...la situación en el actual en que estos gobiernos no terminan los tiros. Entonces cuando los trabajadores argentinos del siglo XXI dicen, como dijo Moreno hace poco, bueno, nosotros no queremos hacer solamente la Junta Integral, queremos también ser cabeza. Lo que están expresando es un derecho a ganar a fuerzas de sangre y miseria. A fuerzas de sangre y miseria. También impuesta por aquellos doctorcitos y economistas que suponían tener en sus manos la llave del futuro. Este futuro se parecía demasiado al pasado, especialmente a la Argentina de la década de 1860, cada menos, en la cual también se trataba como basura del periódico. En la cual pasaban cosas terribles, acá hablamos de los desaparecidos, el gobierno general Mifre murió el equivalente a lo que hubiera sido en el año 1870-1980, el asesinato de 150.000 argentinos. El proceso de 20.000, Mifre que quedó en proporción 150.000. Entonces ahí nos llevaron. Los que nos decían que nos iban a llevar al mundo, ahí nos llevaron. A esa siniestra situación en la cual, como vengan y salvando al presidente de la República, agregaban prisioneros en la guerra civil, sino que no van vivos para no tener prisioneros. Hasta ahí no salían primero. Y la pasada trabajadora supo remontar de sus cenizas. Ha encontrado un alejísimo proceso en el cual no podíamos dar la parte. Alguna participación ha tenido de la izquierda nacional, compañeros del imperio, compañeros del transporte del pueblo. Y hoy en día, la clase trabajadora se encuentra con una firmeza que hace mucho tiempo no tenía. Y nos porta a asegurar que el producto nacional continúe, se profundice y se generalice. Y nos porta a asegurar, inclusive esta profundización y esta generalización, contra aquellos que, en el mejor de los casos, por timidez, dentro de nuestro campo, piensan que todavía no están dadas las condiciones. Están dadas las condiciones para lo que estamos haciendo y para mucho más. Y voy a cerrar con esto. Creo, sinceramente, que los trabajadores tienen perfecta conciencia de eso y es debido a resolver su nueva fuerza. Por hoy no voy a decir nada más porque estamos realmente corridos por el tiempo, pero les dejo que pongamos todo el resto del tiempo que tenemos por delante. Y por favor, lo que tenemos. Todo.